Esta versión viene con bastantes ajustes y cambios en los sistemas del juego, como los objetos de soporte, la rapidez con la que se puede limpiar la jungla y la experiencia en el juego temprano. Además despegaremos en un viaje interestelar con nuevos aspectos en la colección de astronautas. Veremos algunos de los mejores cosplays de nuestra comunidad y haremos un breve repaso de los esports en la región. Preparados, yo soy Nubia y esto está actualizando. Dado que esta versión trae muchos cambios, tuvimos que dejar varios fuera. Así que recuerden visitar las notas de versión completas en la página web. Comencemos hablando de las mejoras más importantes que traerá esta versión. Ari y Alistar sufrieron debilitaciones hace un tiempo que los dejaron muy atrás en sus respectivas líneas. Para cambiar esto, Ari ahora tiene más vida y armadura base además de tener menos enfriamiento en su definitiva. A Alistar se le aumenta la curación que otorga con su pasiva y ahora su Q y definitiva escalan con más poder de habilidad. Chogat y Malphite son dos tanques a los que les va muy bien en el juego temprano, pero en el tardío decaen bastante. Por esto es que a Chogat se le aumenta la armadura que gana por nivel y su Q y W cuestan menos maná. Además, la primera también hace más daño. En el caso de Malphite, su W ahora tiene menor enfriamiento y los ataques empoderados escalan con mayor armadura del campeón. A Mumu, Udyr y Jarvan son tres jungleros que a pesar de tener funciones distintas, estaban encontrando un éxito desmedido en la grieta. Para balancear la capacidad de a Mumu como tanque, se reduce la vida y armadura que gana por nivel y además se reduce el daño que inflige su W por segundo. En el caso de Udyr, se reduce la armadura base y la vida que gana por nivel. Además, su Q ahora escala con menor daño de ataque y se reduce la ralentización que provoca su R. A Jarvan se le aumenta el enfriamiento de su W y este escala con menor daño de ataque. Después de las debilitaciones a casa de Inirais, Azir se volvió una opción muy cotizada para el carril central. Para balancear su impacto en la partida, recibe debilitaciones para su etapa de línea, pero mejoras para el juego tardío. Se reduce el maná base, pero se aumenta el maná que gana por nivel. Su W ahora tiene más enfriamiento, pero a cambio su E y definitiva infligen más daño. Jack siempre fue pensado como un monstruo de juego tardío, pero ahora también lo es en el juego temprano y eso le está dando una ventaja desproporcionada. Por esto es que ahora el campeón tiene menor vida base, pero gana más vida por nivel. Su E escala con mayor poder de habilidad y al esquivar ataques aumenta el daño total de la habilidad. Por último, su definitiva ahora inflige menos daño en los niveles 6 y 11 y además le otorga menos resistencias al campeón. Jugar contra un Maokai puede llegar a ser muy frustrante debido que al armarse a P, sus retoños hacen muchísimo daño, asegurando tu muerte o como mínimo mandándote de regreso a base. Por esto es que ahora su E tiene más enfriamiento y hace menor daño tanto si el retoño está dentro o fuera de un arbusto. Pero para no olvidarnos de Maokai Tanque, su Q inflige más daño según la vida del rival. Desde la versión que cambió la durabilidad de los campeones, los soportes de rango y de utilidad han sido los reyes de la línea y los tanques como Leona se han quedado muy atrás. En esta versión todos los objetos de soporte para tanques como el escudo o reliquia aumentan la regeneración de vida que otorgan al campeón y los objetos de soporte para hechiceros como el filo de robachizos ofrecen menor regeneración de maná y la pasiva tarda más tiempo en regenerarse. Con esto se espera que los enfrentamientos entre soportes tanques y conjuradores sean más equilibrados. Los monstruos de la jungla a excepción del grumpo ahora mueren rápidamente gracias a los acompañantes. En esta versión se reduce el escalado con poder de habilidad que tienen los ataques de los acompañantes mientras que el grumpo ahora cuenta con menos vida. Por otro lado, los jungleros sí que estaban quedando muy bajos de vida al terminar sus campamentos, por lo que se aumenta la curación que reciben al estar en la jungla. Ganar 1v1s en la etapa de líneas era la manera más fácil de generar una ventaja casi irremontable en la partida. En esta versión se reduce la experiencia que se gana al matar a tu rival en niveles bajos para así mitigar el efecto de bola de nieve tan pronto en la partida. Adicionalmente, si un jugador logra ventaja de niveles, la experiencia que otorgará a los rivales al morir ya no será tan alta como antes, pues la cantidad de experiencia que un campeón gana por una eliminación será menor. La idea es que un equipo tenga que conseguir más que solo ciertas eliminaciones en momentos de la partida para poder asegurar la ventaja. Tendrán que jugar de forma más estratégica, controlando el mapa, las oleadas de súbditos y los objetivos. Recuerden que si quieren tener todos los detalles de los cambios que traerá esta versión, podrán leer las notas completas en la página oficial de League of Legends. Aunque le molesta un poco ser el segundo al mando de Fizz, nunca deja de diseñar un plan para proteger a su equipo. Su pensamiento rápido y precisión mortal son suficientes para mantener a raya cualquier amenaza del planeta M33P. En el equipo también está Ivern, quien por su naturaleza cariñosa creó un refugio seguro para los Mips bajo su cuidado. Sin embargo, una explosión provocada por Sera destruyó su nave y lo dejó flotando sin rumbo fijo en el espacio. Después de un encuentro casual con Fizz, quien lo salvó chocando accidentalmente contra él, Ivern se unió a sus filas para buscar cualquier criatura indefensa que necesitara su protección. Y por último, ninguna aventura espacial estaría completa sin un navegador. Cuando Zinget no está creando brebajes espaciales para mantener a salvo a su equipo, está dirigiendo la nave de la tripulación a través de la galaxia, guiándolos magistralmente a donde los lleven las caprichosas órdenes de su capitán y recolectando dorables Mips en el camino. Estos aspectos convertirán a tus campeones favoritos en verdaderos astronautas viajando al espacio exterior con nuevas animaciones y efectos de sonido que seguramente te encantarán. Atención a todos los entusiastas del cosplay y fanáticos de League of Legends. Muy pronto regresará Leyendas del Cosplay. Este evento los invita a mostrar sus habilidades y creatividad dando vida a sus campeones favoritos, además de tener la posibilidad de ganar premios increíbles. Ya seas un cosplayer experimentado o un principiante, Leyendas del Cosplay tiene algo para todos. Debes estar muy pendiente de nuestras redes sociales para no perderte detalles del mejor evento de cosplay del año. Solo para darles una muestra, no podemos dejar de recordar a Natosa de Chile, quien con su mundo verdugo nos sorprendió una vez más con su trabajo que requirió de la unión de diversas habilidades para ganar el primer puesto en el evento del año pasado. Y también vale la pena mencionar a Cocoa de Panamá, que obtuvo el segundo lugar con un trabajo que replica perfectamente la calidad de diseño in-game de su Kale Matadragones. Por último y para celebrar el mes del amor y la amistad, no podía irme sin destacar la colaboración que el equipo de Riot Latam hizo con estas dos increíbles cosplayers. Peyton dándole vida a Caitlyn roba corazones y Valentina Cripp siendo la viva imagen de Vimal de Amores. Estas dos fantásticas cosplayers nos regalan una muestra de su innegable talento con una sesión de fotos que de seguro romperán el corazón de más de uno. No dejen de visitar el Instagram oficial JuegaLol y no se pierdan de ninguna de estas colaboraciones. La LLA está más pareja que nunca y para saber todos los detalles tenemos a Maggi Sunshine. Hola, soy Maggi Sunshine y hoy vamos a repasar los mejores momentos vividos en la LLA. Empezamos con Estral, quien se había mantenido implacable cada semana, pero recientemente demostró que los dioses sangran, perdiendo por primera vez contra All Knights, quienes tuvieron comienzos un poco difíciles, pero que lograron ponerle fin al reinado de las águilas. Y Surus también vivió instantes de mucha presión, pero han demostrado que por algo son los actuales campeones y tienen mucho para dar aún, llegando a vencer a Infinity, otro de los favoritos al título de este año, en una serie espectacular donde finalmente el tiburón dio vuelta una partida histórica. Por otro lado, Six Karma trajo un aire nuevo a la liga, con una sinergia de equipo para destacar en el poco tiempo de su debut. Ha ganado partidas contundentes gracias a sus estrategias de juego. Sin embargo, en la jornada 4, la experiencia que demostró R7 lo llevó a encontrarse por primera vez con la derrota, una victoria fantástica por parte del arco iris. Finalmente, es momento de hablar de The Kings, que se encontraron las primeras piedras en el camino muy temprano en la liga, pero que poco a poco han elevado su nivel de juego y mecánicas, consiguiendo una victoria aplastante contra un teammates que hasta ahora no ha podido con sus rivales. La liga está alcanzando momentos cúlmines. Lo que sí podemos decir es que nada está escrito aún. No olvides sintonizarla los martes y miércoles. Nos vemos en la LLA. Esto ha sido todo por esta semana, mis queridos invocadores. Cuéntenos sus opiniones sobre los cambios. Espero verlos muy pronto por la grieta, preferiblemente usando algún traje de astronauta. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Yo soy Nubia Yo soy Nubia Amén Ave